Bueno, traemos un aporte del gobierno de la provincia a través de nuestro ministerio y de la Secretaría de Comercio para, bueno, seguir apoyando el desarrollo del área de capacitación del centro y además vamos a aprovechar, como hacemos siempre, para conversar con los empresarios y, bueno, hablar de la coyuntura, saber qué es lo que está pasando en la localidad, los proyectos que tienen y qué podemos construir en conjunto. ¿Se puede precisar el aporte? Sí, son 20.000 pesos, que es para terminar una sala de capacitación, ¿no? Una sala de capacitación, sí. Que ya empezamos el año pasado también con un aporte que nos hizo el ministerio y ya con esto la concluimos que es para toda la parte audiovisual. Bueno, ministro, el comercio, una de las principales fuentes laborales de aquí, de Jesús María y Zona, ¿cómo analizan ustedes el funcionamiento? Bueno, a ver, hablemos un poco de la actividad económica en su conjunto. El año pasado fue un año complicado de retracción. En el 2015 algunas variables empiezan a recuperarse tímidamente, pero entendemos que sigue estando débil, ¿no?, la marcha de la actividad económica. Así que la provincia, el gobierno de la provincia entiende que tiene que seguir apoyando. Ustedes saben que hay en marcha un programa muy exitoso, que son las 20 cuotas, cero interés, con tarjeta Bancor, donde hace un esfuerzo el gobierno a través del banco, pero también los comerciantes. Esa línea lleva vendido alrededor de mil millones de pesos. Y bueno, como está llegando a su fin, ya están en sus versiones piloto, otros programas para seguir estimulando la producción comercial. Indirectamente también beneficia a la industria, porque en los comercios cordobeses también se vende industria cordobesa. Este programa lo estamos probando en este momento en Río Cuarto y en San Francisco, en su versión piloto. Pero bueno, la idea es que después también alcance a todos los centros comerciales, porque es un programa que fundamentalmente trabaja con los centros comerciales y con los socios de los centros comerciales. Ahí de manera indirecta también uno lo que pretende es fortalecer, obviamente, a las entidades gremiales comerciales, dándole más densidad y mayor participación a los empresarios del comercio. ¿Qué opinas sobre este proyecto del postnet obligatorio para los comercios? Bueno, con respecto al postnet obligatorio, lo conversábamos ayer con el secretario mucho tiempo, la medida no es nueva, la medida tiene varios años, con lo cual creemos además que suma una herramienta para poder vender más. Hoy hay mucha gente que ya se ha bancarizado totalmente, que no usa efectivo, que se mueve con su tarjeta de débito y entonces el comercio también tiene que, bueno, hacer esa mejora para poder atender a ese otro dinero electrónico que hoy se use de manera creciente en la economía. En el comercio pequeño de Jesús María, incluso el centro comercial ha hecho una presentación ante AFIP porque aseguran que esto va en desmedro de las ganancias de algunos pequeños comerciantes. Bueno, la verdad es que bien como decía el Ministro, esto no es nuevo, esto es de una resolución de AFIP del año 2001, que obliga a los comercios a aceptar por lo menos débito. Entonces nosotros creemos, como bien dice el Ministro, que es una herramienta más para poder fortalecer las ventas, inclusive hoy no se puede pagar más de mil pesos en efectivo, más de mil pesos se tienen que bancarizar. Hoy con la inflación que hay, ese número ha quedado corto, pero es así, es una resolución y creemos que hay que cumplir, sobre todo porque, insisto, es una herramienta más para los comercios para poder dar un servicio más a los clientes. Uno de los reclamos también de los comerciantes, me imagino que les habrá llegado, tiene que ver con la carga tributaria, que no solamente depende de la provincia, obviamente, sino también de la nación. ¿Cómo analizan ese tema ustedes? Bueno, a ver, esto surge en cada reunión que tenemos con la gente del comercio. Hace algunos meses en la ciudad de Portenia tuvimos una reunión con todos los centros comerciales de la zona este de la provincia. El primer tema que surgió era justamente el de la presión tributaria. Nosotros ahí modificamos un poco el eje de la conversación y lo que propusimos es, bueno, generemos políticas para agrandar la torta. Es decir, generemos políticas que permitan aumentar el negocio para incrementar la renta, aún con el esquema impositivo que tenemos. Y que pensemos de qué manera podemos generar política pública que permita agrandar el negocio. Que eso es lo que está al alcance de nuestro ministerio. Así que, por eso justamente el ofrecimiento que hacíamos. Gracias.